Te llevo en el alma por todas mis sendas y solo tu nombre también mostró Recuerdo que sangre ha prendido en mis sueños y fluye en tu ausencia cual una canción Hoy vivo la angustia de andar los caminos llevando en los labios el dulce sabor de todos los besos que ayer me brindaran en dulce mentira, mentira de amor Alguna vez volveré a tu lado y te cantaré la canción de amor que por ti porqué y otra vez serás en mi noche gris estrella de fe Alguna vez viviré contigo El romance azul de ese amor sin fin que por ti estoy Recuerdo esas noches de blancos jazmines y de altas estrellas allá en asunción Tan solo los grillos con ritmo inocente copiaban el canto de mi corazón Tu boca era fuente de dulces ofrendas Y en cada caricia temblaba tu amor Hoy todo está lejos perdido en la bruma Y lloro tu ausencia y lloro tu ausencia Y lloro tu ausencia con triste canción Y lloro tu ausencia con triste canción Y lloro tu ausencia y lloro todo Y lloro tu ausencia con triste canción Y lloro tu ausencia con triste canción Y lloro tu ausencia con triste canción que por ti soñé Gracias por ver el video